Hola a todos, yo soy Dami y DamiKan, como me prefieres llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy no estamos en un combate VGC y tampoco estamos en una estrategia convencional. Y diréis, ¿cómo que no estamos en una estrategia convencional? Pues en sí, como bien sabéis, en el canal tenemos una sección de análisis y estrategias, en el cual analizo y comento la estrategia que yo utilizo con Pokémon que ya habéis visto en el canal. En esta ocasión vamos a hacer algo distinto, y es que primero voy a enseñar el análisis barra estrategia y a lo largo de esta semana o la siguiente, muy probablemente, pues tengáis combates con el equipo que estoy montando con este Pokémon tan raro que es Dubwool, o Dubwool, como le digáis. La cuestión es con suscriptor, si mal no recuerdo me comentó que si podía hacer un equipo con este Pokémon y la verdad es que no me parece un Pokémon malo, en Showdown va bien dentro de lo que cabe y me gusta, o sea, me gusta. En sí, vamos a empezar a hablar ya de cómo lo llevo y pues en primer lugar hablar de su tipo, es un tipo normal. Lo único malo es eso, que es tipo normal y no le pega súper eficaz a nada. Su Stab va a pegar neutro a todo menos, bueno, a ver, a todo mentira. A lo que pueda pegarle bien, digamos, pues le va a pegar neutro, nunca va a pegar súper eficaz e incluso pues hay por ahí alguna que otra inmunidad, tal como el tipo fantasma. Por ende, hacer un combate, o mejor dicho, un equipo con este Pokémon es un tanto complicado, pero se puede llegar a conseguir. En primer lugar vamos a hablar de sus stats base y debo decir que tiene, si mal no recuerdo, lo que viene a ser unos 72 en HP, vale, 80 en ataque físico, 100 en defensa física, 60 en ataque especial, perdón, 90 en defensa especial y 88 en velocidad. Es decir, no es un Pokémon que destaque un montón en una característica, pero sí que tiene alguna un tanto más elevada que otra. Lo único malo es eso, que hay tantas que son, digamos, están tan bien niveladas que no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué ocurre? Este Pokémon en sí, como habéis visto, tiene 100 puntos en defensa y aprende un movimiento que es plancha corporal, el cual comentaré después. Por ende, vamos a pegar un tanto mejor con ese movimiento si utilizamos lo que viene a ser otro movimiento que comentaré después. Pero bueno, no quiero adelantarme a lo que viene a ser el contenido. Una vez dicho esto, ¿qué Ips tiene? Pues si mal no recuerdo, los tiene todos. Si mal no recuerdo, 6 Ips, pero vamos, que el ataque especial no hace falta. Y la naturaleza que llevamos es la agitada, esta que veis aquí. ¿Por qué? Porque sube la defensa física y baja el ataque especial, el cual no va a utilizar. ¿Qué otras naturalezas podría recomendar yo? Pues Firme, lo que viene a ser también Alegre, alguna que suba la defensa y baje, yo qué sé, la velocidad, que suba la defensa especial y baje la velocidad o el ataque especial. Es decir, atributos que no voy a utilizar mucho. Esto ya en función, como digo siempre, de cómo lo vayas a usar. Por ejemplo, en mi caso va a ser un equipo que no va a ser de Trick Room, va a ser un equipo de viento afín. Por ende, preferible meter a este señorito con lo que viene a ser la naturaleza agitada. ¿Ips qué tiene? Pues tiene 2-5-2 MPS, tiene 140. En lo que viene a ser defensa física y 112 en defensa especial. Porque he intentado calcular más o menos estos Eps para que los movimientos de tipo fuego no nos vayan a tumbar de un golpe. Porque a fin y al cabo la habilidad que comentaremos después, que pone abajo, pues le da una ventaja pero también una desventaja. Ahora lo comentaremos. Y como digo, pues más o menos están calculados para los movimientos de tipo fuego que hay en el meta no nos tumben de un único golpe. O al menos los más convencionales, básicamente. Una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de su habilidad. ¿Qué habilidad tiene? Pues a ver, realmente tiene 3, cuyos nombres no recuerdo. Pero básicamente lo más interesante es Peluche. Bueno, una era Antibalas, ¿vale? Y la otra era que cuando nos hacían retroceder, pues nos subían un nivel la velocidad. Pero a ver, estas dos pues no es que se vean mucho tampoco y no es que sean por la gran cosa. Por ende, es preferible Peluche. ¿Qué es lo que hace Peluche? Peluche reduce a la mitad el daño provocado por los movimientos de contacto, pero duplica el infligido por los de tipo fuego. Es decir, todo movimiento de contacto va a haberse mermado en un 50%, no va a ser la mitad del daño. Sin embargo, lo que viene a ser un movimiento de tipo fuego nos va a ser el doble. Ese es el inconveniente de ahí a que, como he dicho, tenga estos EPS. Una vez sabiendo esto, ¿cómo vamos a llevarlo? Vamos a llevarlo con bote, rizo algodón, plancha corporal y protección. Vamos a empezar en esta ocasión de abajo para arriba. De hecho, ya que estamos, vamos a empezar así mejor de abajo para arriba comentando el porqué de cada movimiento. Protección, pues básicamente porque hace mucha falta en VGC. Es preferible protegerse a pegar en un turno en muchas ocasiones. Rizo algodón porque nos aumenta muchísimo la defensa. Y estamos hablando de que no nos la aumenta en un nivel ni en dos. Nos aumenta la defensa física, obviamente, en tres niveles. Por ende, este bicho va a reventar un montón. Y también teniendo en tres niveles subidos el ataque físico, perdón, la defensa física, la plancha corporal va a pegar mucho más. Es casi como tener un danza espada y un nivel más, digamos, en defensa física. Por ende, estamos a un más tres y va a pegar un montón. Y además, con la defensa física que tiene este bicho, pues va a pegar un montón. Como bien he dicho ya, me estoy repitiendo mucho. Además de que también va a aguantar bastante dentro de lo que cabe. Y como último movimiento, por meter algo de, digamos, cobertura, he preferido ponerle bote. ¿Por qué bote? Porque imaginar que nos quedamos frente a un Pokémon de tipo fantasma. ¿Qué le hacemos? No le podemos pegar con plancha corporal. No puedo pegarle con Rizo algodón. No puedo hacer nada con protección. ¿Qué hago? ¿Voy a pegarle con un movimiento de tipo normal? No, obviamente. Y he preferido poner bote. Como he dicho ya antes, el tipo normal no le pega súper eficaz a nada. Y bueno, de hecho le pega a todo básicamente neutro. Y a los que no, pues poco eficaz e incluso no les pega, como el caso de los tipos fantasma. Por ende, si nos quedamos, por ejemplo, contra un Dusclops, preferible poder pegar un bote a no poder hacer nada. Y a ver, que también aprende muchos más movimientos que podéis cambiar y ponerle. Por ejemplo, aprende lo que viene a ser el doble filo. Aprende, si mal no recuerdo, también el counter, que era el... ¿Cómo se llama ahora? El... no, inversión, no era. Bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo era exactamente el nombre. Aprende también Cabezazo Zen. Aprende Onda Trueno, bastante interesante. Aprende Sustituto. Aprende lo que viene a ser... Bueno, respiro, no, perdón, ¿cómo se llama ahora? El descanso. Aprende Electrogola, lo cual me parece bastante raro. Aprende también el Jurassic Glide o lo que viene a ser el Fitoimpulso, lo cual pues puede venir muy, pero que muy bien. E incluso sería uno de los, digamos, componentes que se pueda... O sea, uno de los componentes, perdón. Uno de los movimientos que podamos cambiar por bote. Porque a fin y al cabo, bote sí le va a pegar a varios, pero también va a pegarle poco a otros. Y si por ejemplo hacemos D-Max a este señor y metemos el campo, pues oye, nos va a venir muy bien para luego meter el Fitoimpulso en primer lugar. Aprende también, por ejemplo, Mega Patada y un Largo Etcétera que tampoco es tan largo. Pero en sí, como digo, de movimientos no es que sea muy amplio el Dupe Wall. Y como digo, yo lo que haría en este set, pues sería cambiar el bote, por ejemplo, por el Fitoimpulso. Porque a fin y al cabo va a venirnos bastante bien poder pegar con prioridad si hemos metido el campo de tipo planta. Y también, como se ve últimamente también bastante la lluvia, pues oye, que menos que hacer eso. Para ir finalizando, vamos a hablar del objeto que se me había olvidado por completo. Pero en este caso lo llamamos con Citrus. ¿Por qué? Porque como ya habéis visto, sus EPS están puestos para aguantar. Si lo llamamos con Citrus, bueno, y además también su habilidad, si lo llamamos con Citrus, vamos a aguantar bastante. Vamos a recuperar vida y demás. Es cierto que no vamos a recuperar un montón de vida, pero oye, que un poquito, aunque sea un veintitantos por ciento, no recuerdo cuánto recupera la Citrus. Pues no viene nada mal, como bien comprenderéis. Aunque también lo podemos llevar perfectamente con Life Orb. Si queremos jugar un tanto más arriesgado, lo podemos llevar también, por poner un ejemplo, a Saulvest, en el caso de que lo queráis completamente para pegar, sin risa algodón y sin protección, con alguna otra valla, con algún objeto que digáis, pues puede ir bien, básicamente. Ya que, como digo, en sí es un Pokémon que se queda un tanto corto, pero me apetecía hacer alguna estrategia con él. Como digo, lo he probado un poquito y funciona medianamente decente. Y nada, una vez dicho esto, simplemente espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, podéis dejar un buen like, un buen comentario, una buena suscripción si no lo estáis. También comentar que tenéis en la descripción, o en el link del... Bueno, sin la descripción, mejor dicho, el link de Twitter, el link de Discord y de Instant Gaming, por si queréis comprar juegos, DLCs, etcétera, más baratos, así como los códigos de mis equipos. Y una vez dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.